Oya, ¿y usted cómo se llama? ¡Ey! ¿Cómo se llama? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Este es el segundo video! ¡Este es el segundo video! ¡Este es el segundo video! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Giselle Rostelli y este es el segundo video de este canal y en este canal tengo a dos invitados que les voy a presentar. Y nos llamó a la primera persona invitada para este video. Ella es Michelle Rubio. ¡Vente! ¡Hola! ¡Hola! Y también tenemos a Carlos Rostelli. ¡Nadie! ¡Sí! ¡Ah, bárbaro! ¡Se está grabando! ¡Hola! ¡Chicos, saluden! ¡Hola! ¡Bienvenidos a sus amigos! ¡Hola a todos! ¡Qué serio! Bueno, ¿pueden decir su edad aquí al público? ¿De qué año eres? ¿De los ochentas? De los ochentas. ¿De los ochentas? ¡Ochentas! Bueno, tú un poquito de los ochentas. ¡Noventas! ¡Ochentas y noventas! Yo soy de los noventas. ¡Chicos, estamos grabando! ¡Ahora! ¡Ah, bárbaro! Este, las modas. Las modas, por favor. Este, cómo nos vestían antes. Y antes eran los vestidos de flores. Zampones, 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 cariñosos para mover. Y los moños aquí, aquí, aquí. ¿De qué? Ah, vestidos de marinerita. Ah, yo tuve un primo que se vestió de marinerita. ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Saludos, primo! Primo, saludos, primo. ¡Chido! ¡Chido! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, bárbaro, marinerito! Oigan, pero por ejemplo, tú se usaba mucho el fleco. Estas eran las auténticas señoras copetonas. Sí, las copetonas. Oye, no, espérate. El fleco. Pero mi mamá sigue usando los tubos. O sea, todavía no se pone eso. Mamá sigue en esa época. Ah, pero usted quedó. Usted quedó ahí. Mi hermana, todavía hace como unos, ¿qué? De 10 años, usaba sus tirlanitas. No, no, pero eso es otra manera. No, no, pero eso es otra manera. ¿Tú también lo usaste? Yo me acuerdo de... ¡Ja, ja, 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 ja! Porque mi hermana me dejó. Bueno, pero espérate. Yo me acuerdo que tú usabas mucho unas bermudas fosforescentes. Sí, sí. Abajo de la rodilla. Y luego tus tenis, acá de esos de como unos... De botas grandes. De botas, grandotas. ¿Sabes lo que pararon los Jordans? Te acuerdas de todos grandotes, pero de colores, por ejemplo. Y aparte tú siempre, entre menos combinado estuvieras, mejor. Pues es que era la moda de ser... Bueno, ahora sí se combinan. Antes tú no te combinabas. Este, y que los grupos, los grupos de antes... ¿Qué grupos te tocaron? ¿Qué grupos me tocaron? No, pues ninguno me tocó. ¡Calor! Eso de Tuleche. ¿Qué es el rap? Es Tule Keto o algo así. AC Hammer. Is easy hammer, es MC Hammer. Me tocó la onda, vaselina. A mí me tocó al final. Ya me llevo un secundario, Garibaldi, Alejandra Guzmán, pero ya las últimas... Caló, caló la la onda, caló. Para ti. No, 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 ponte atento, ponte atento. Caló, ahora te lo dice. Ponte atento. Ella, ella. Te veo, espero que te veo. Te veo, te veo. No sabes que es te veo. ¿Qué es eso de Gaby? Mi Gese. ¡Corre, Gese, corre! ¿Qué es eso? ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no corres te va a alcanzar la ignorancia todos los días de lunes a viernes a las 4 de la tarde por XHGC. Y si no te alcanzarás a tener muchos premios y mucha diversión. ¡Entonces, Gini! ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre, Gese, corre! ¡Corre! ¡Corre! Y los sábados será ¡Oh, oh! No ¡Oh, oh! ¿Cómo era? Si es singular ¡Ay, bueno! Ven a jugar al juego de la Oscar ¿Qué es el juego? O sea, vamos ¿Qué es el juego? ¿Cómo va a mostrar? ¿Cómo va a mostrar? ¿Cómo va a mostrar? Sí, las verifican Oye, ¿cómo se llamaba el primer chat que hubo? Línea... Pero primero era el chismógrafo Oye, el diario... ¿Es Facebook o es Twitter? Lo mismo Es dar, conocer lo que sientes, lo que piensas y... O después el Instagram ¿Qué voy a comer hoy? Sofa Bueno, gracias Bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy Recuerden que si les gustó Pues le tienen que dar manita arriba Manita arriba Y... Y también escriban Que nos escriban en los comentarios Aquí abajo del video Si ustedes se acuerdan de algo que antes se usaba Que ahora no O algo que les gustaba que ya no se usa O platíquenos ¿Qué experiencias tenían también con todo? Del Messenger De Internet De los grupos de todo Escribanos y platíquenos Este, que se usaba por ejemplo en su ciudad O que se sigue usando Y les dejo mis redes sociales que son... ITQ Muy interesante Porque a ti te gusta el teatro ¿Sí te gusta el teatro? ¿Sí sabes que a mí me gusta mucho el teatro? ¿Sí? Oye, pues fíjate que para el próximo video Vamos a hacer un making of de lo que es Twicken Porque no es por nada Porque no es por nada Pero se parece a Elfaba Oye, ¿tú cantas como Elfaba? ¿No? A ver, estaría padre A ver Sí A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¡No!